En el nombre de Cristo le damos la gloria, la honra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo porque ellos habitan en este hermoso lugar, digo hermoso porque el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. Le damos gracias a Dios por cada familia que está en esta hermosa mañana, le damos gracias a los siervos, le saludamos a las siervas, a las siervas en esta hermosa mañana. Y como este culto misionero, hermanos, es la obra misionera, bendito sea Cristo, y este es el culto que le tocó hacer a la obra misionera, el culto misionero de los caballeros, es cumpliendo la misión de Jesucristo, alabado sea el hombre Jesús. Póngase de pie, hermanos, vamos a estar compartiendo en la lectura bíblica, alabado sea el hombre Cristo, bendito sea el hombre Jesús. Recuerde que estamos bajo el lema, cumpliendo la misión de Jesucristo. Vamos a estar en la lectura bíblica, alabado sea el hombre Jesús, Mateo, bendito sea el hombre Jesucristo, Nazaret, Mateo, capítulo 8, versículo 18, bendito sea el hombre Jesús, alabado sea el hombre Cristo. Le damos gracias al Señor. Y también le damos gracias a Dios por las nuevas familias, visitas que están en este hermoso lugar. Y espero que el Espíritu Santo ponga ese enfoque misionero, a pesar de la dificultad que está en el mundo viviendo, pero que tengamos esa visión de seguir a Cristo. Bendito sea el hombre Jesús. Leemos, hermanos, el versículo 18. 8, 18. Hermanos, podemos leer juntos, unánimes, el mismo espíritu. Porque son cuatro versículos. Bendito sea el hombre Jesús. ¿Lo tienen todos, hermanos? San Mateo, San Mateo, 8, 18. Bendito sea el hombre Jesús. En la Biblia, si tú, todos los que quieren seguir a Jesús. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Viéndose, Jesús, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deje que los muertos entierren a sus muertos. Alabado sea el hombre Jesús. Le damos gracias por su hermosa palabra. Puede tomar asiento. Vamos a estar, hermanos, reflexionando sobre este texto bíblico. Más que todo, vamos a estar meditando. Cuando Jesús mandó pasar al otro lado, alabado sea el hombre Jesús. Hoy que estamos hablando, hermanos, hoy vemos la necesidad del mundo, como todos, muchas veces el mundo está enseguecido en sus cosas de afanes de este mundo, que realmente también nosotros salimos de esa área. Pero hoy estamos hablando bajo el lema, bendito sea el nombre de Jesús, cumpliendo la misión de Cristo. Como esta obra misionera, debemos tener un enfoque de cumplir la obra de Cristo. Porque todos fuimos llamados con un propósito. Dios no nos llamó simplemente para estar calentando una silla, no nos llamó simplemente para estar mirando al hermano o la hermano o al pastor o a la pastora, ¿no, hermanos? Dijo Jesús, ir y hacer discípulos, alabado sea el hombre Jesús, que debemos bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hacer discípulos. Y es para eso estamos nosotros, para eso Dios le rescató a usted como me rescató a mí, para que nosotros sigamos haciendo discípulos, para seguir cumpliendo la misión de Jesucristo. La misión de Jesucristo es que nosotros vayamos, contemos al mundo las cosas grandes que está haciendo con nosotros y aún que seguirá haciendo en esta ciudad. Recuerda, hermanos, esta es la ciudad de La Plata que necesita tener un enfoque misionero, porque esta obra es misionera, alabado sea el hombre Jesús. Y como miembro de la iglesia, del movimiento misionero, usted debe tener un enfoque misionero, hermano, joven, desde ya mire esa obra que es misionera, que eso es parte de esta hermosa obra, alabado sea el hombre Jesús. Dice, vamos a estar hablando, hermano, le dice, mandó pasar al otro lado. Querida iglesia, querido hermano, querido matrimonio, ¿qué le impide pasar al otro lado para llevar la palabra al otro lado? Mire, se necesita dar palabra en Berizo, en Puntalara, Olmos, Abasto, alabado sea el hombre Jesús. ¿Y quién está dispuesto a pasar al otro lado, hermanos? El Señor dice que debemos cumplir la misión. ¿Cuántos están dispuestos para cumplir la misión de Cristo, hermanos? Dígame sin temor, hermanos. Cristo le va a ayudar, el Espíritu Santo le va a ayudar. Dios está buscando a esos hombres que verdaderamente se atrevan a pasar al otro lado. Vemos a sus discípulos, Jesús manda. Hoy está mandando a la iglesia de Cristo el mismo Señor, hermanos. Dios le está mandando a usted que se atreva a pasar al otro lado. Muchas veces está el miedo del cristiano, el miedo del hombre, el miedo del matrimonio, el miedo del hogar, de la necesidad, bendito sea el hombre Jesús. Pero no tenga miedo, hermanos. Si Cristo manda, hermanos, a pasar al otro lado, Él irá con usted, hermano. Iglesia, joven, tenga ese enfoque misionero, alabado sea el hombre Jesús. Jesús, nosotros necesitamos que realmente entendamos que nuestra necesidad lo cubría el Señor, alabado sea el hombre Jesús. ¿Por qué yo digo que lo cubría el Señor? Hemos visto que esta es obra misionera y todos los misioneros pasaron esa necesidad. Hemos visto que todos pasaron esa necesidad y es necesario pasar esa necesidad para ver la gloria de Dios. Importante, hermanos, debemos reconocer delante de Cristo que vamos a tener miedo todos. Seguramente, alguno debe estar luchando en este momento en su conciencia, pero yo cómo puedo ir a la obra misionera, yo cómo puedo apoyar a la obra misionera. Lo primero que viene es el miedo de que, ¿qué vos me van a decir? O miedo, digamos, a no poder resistir las pruebas, las luchas. Recuerde que en el llamado del Señor vienen las pruebas, las luchas, alabado sea el hombre Jesús. Pero no tenga miedo, hermanos. El miedo está sobre todo ser humano, hermanos. Hasta yo tuve miedo para ser cristiano, yo tenía miedo de dejar mis amistades del mundo, renuncia a las amistades del mundo, hermanos. Recuerde, la palabra dice que si uno se constituye amigo del mundo, somos enemigos de Dios. Y nosotros ya no somos enemigos de Dios, somos amigos de Dios, porque Cristo nos salvó. El miedo siempre va a estar en todos, hermanos. Yo casualmente pregunté a dos hermanos, ¿qué le impediría servir a Cristo? Algún miedo, decía, dos varones valientes me contestaron ninguna cosa. Digo, gloria a Dios por esos dos varones valientes, porque realmente tiene una confianza y certeza que Cristo verdaderamente le está mandando a pasar al otro lado. Porque eso es tener ese enfoque, es bueno, hermanos. Pero no se deje intimidar, querida joven, familia, matrimonio, para pasar al otro lado. Hermano, la palabra de Dios dice que debemos seguir predicando de Cristo. Recuerda, hermano, mire, mire de su costado, Olmos necesita, Abasto, Berizo, Puntalara, Bendito sea el nombre de Jesús. Esos carteles que están, necesitan que alguien lleve la palabra de Dios. Alguien diga, Señor, yo quiero pasar al otro lado. Jesús te está mandando en esta hermosa mañana. La palabra dice, Jesús mandó pasar al otro lado, alabado, Señor Jesús. Pero, hermano, mire que el miedo intimida a muchos. Miedo muchas veces a la necesidad, digamos. Pero yo tengo hijos chiquitos, yo tengo un matrimonio que recién tenemos tres niños que uno está empezando. No tenga miedo, hermano. Si Cristo le está mandando, la necesidad lo suplirá el Señor. No tendrá usted necesidad, no tendrá ningún falta, no faltará pan en su mesa, hermano. Si usted realmente tiene esa confianza en Jesús, cuando Jesús cree que usted le está diciendo esta palabra, Jesús mandó pasar al otro lado. Tenga en cuenta que Jesús le está mandando a pasar al otro lado. Joven, hermana, o hermano, o matrimonio, el que tiene un papel, escriba cuál es su miedo. Luego estará pasando usted, dejando acá, y podrá pasar la puerta con libertad. El que tiene un papel, el que tiene algo, escriba cuál es su miedo. ¿Qué es lo que le está impidiendo pasar al otro lado? Si alguno no tiene papel, bueno, diga dentro de su corazón y se atreva a pasar sin miedo. Porque es necesario pasar al otro lado, hermano. No nos dejemos intimidar por el miedo, miedo a la crítica, a la burla, al menosprecio. Muchas veces están los miedos, que muchas veces no nos atrevemos a enfrentar las cosas. Pero Cristo está mandando, hermano. Si Cristo manda, hermanos, recuerde, hermanos, Jesucristo mandó a que vayan y prediquen la palabra de Dios. Y volvieron todos gozosos, hermano, alabado siempre Jesús. Muchas veces uno tiene miedo a la comodidad de su hogar o está conforme, tiene miedo a dejar su comodidad y tiene miedo al conformismo, de dejar esas cosas. Es tiempo que realmente usted diga al Señor, Señor, yo quiero salir de esta comodidad, yo quiero salir de este conformismo. Usted como cristiano, como que conoce a Cristo, como tiene que mirar para allá. Tiene que tener ese amor por el alma, porque hay muchos como nosotros aún en el mundo, enseguecidos, atados por el alcohol, atados por la droga, atados por la ideotría, atados por los engaños del mundo. Pero no, salga de su comodidad, hermano, diga, Señor, si tú me estás mandando, voy a dejar la comodidad, voy a dejar el conformismo. No se quede de esa manera, hermano, porque muchos nos quedamos, yo estoy conforme, tengo un trabajo agradable, tengo aire acondicionado, tengo cada cuanto me hago un asadito. No, hermano, mire, mire a Cristo, lo que le está pidiendo en esta hermosa mañana, Cristo está mandando, dice, dice, Jesús, dice, arrodeado de mucha gente, dice, mandó a pasar. Cristo en esta hermosa mañana, joven, jovencita, matrimonio, o digo, no, yo soy matrimonio, pero mi esposo no está firme. Bueno, atrápese, pase usted, pase por fe, hermanos, alabados, pero es tiempo de que salga de esa comodidad y conformismo. No se sienta, no se deje engañar por el diablo, digamos, yo estoy conforme, no, yo con qué, voy a los cultos, me participan por la oración, por la obra, por la lectura, no, hermano, Dios quiere más. ¿Por qué yo digo quiere más, Dios? Hermanos, esta obra es la primera iglesia de la ciudad de La Plata y no hemos conquistado aún ni siquiera las localidades de Abasto, de Olmo, de Chibery, está Ringuelet, está Goneta, está Citibel, está Alto de San Lorenzo, está Villa Elvira, hermanos, no hemos alcanzado. Y Dios está contando con usted, hermano. Yo digo, ¿por qué? Porque usted es el miembro de Cristo, Dios está contando con su matrimonio, o varón que no tiene su esposa, atrévase a dejar esa comodidad, ese conformismo. No se conforme porque el diablo nos quiere tener cómodos y conformes, diciendo, no, tenés una linda casita. Hermanos, en estos tiempos ya no va a pasar tanta necesidad como aquellos misioneros. Yo digo, yo y gloria a Dios por aquellos misioneros que vinieron a la Argentina, por aquellos que empezaron, los pioneros, Dios, gracias por esos pastores que realmente ellos cuentan, sí que han pasado mal. Hoy digamos, gracias a Dios porque este gobierno realmente da todo, hermanos. Nadie puede decir que voy a pasar necesidad como cuentan los testimonios los pastores. Hermoso testimonio. Nunca voy a olvidar el testimonio de la hermana Marta, siempre será recordado por toda generación. Él dice que ahuyentaba, corría los sapos, hermano, de los charcos de agua y tomaba agua de ahí y nunca murió. Hermoso, hoy, hermano, tenemos agua potable en la puerta de nuestra casa. ¿Y qué le está impidiendo? No estamos conformes, no estamos cómodos. Salga de esa comodidad, hermano. Hoy Jesús le está mandando a pasar al otro lado, a la pato de ese hombre. Joven, usted está diciendo, pero soy joven. ¿Cómo puede? Usted puede, hermano. Si Cristo le está mandando a pasar al otro lado, atrévase, escriba. ¿Cuál es su miedo? O cuando está pasando por acá, dígalo, vaya dentro de su corazón. Mi miedo es al fracaso, mi miedo es a la crítica, mi miedo es al desánimo. Tendrá que pasar con eso, hermano. Pero es tiempo de que usted salga de esa comodidad, de ese conformismo, porque muchas veces ese miedo a todos se intimida. Yo me olvidé preguntar a otros pastores realmente, ¿cuál fue cuando realmente Dios les llamó primera vez a la obra? Porque yo creo que el miedo siempre está para intimidar. Pero con todo eso, hermanos, si Cristo les mandó, hoy lo vemos esos ejemplos. Tenemos a nuestros, yo digo, agradecido a Dios, hermano, realmente. Yo digo, qué bueno es el Señor, le digo. Estamos trabajando al lado de un pionero, le digo. Ustedes saben que el pastor Ramón es uno de los pioneros de los misioneros, alabado de su nombre Jesús. Es hermoso, hermanos, porque escuchar los testimonios es algo muy precioso. Bendito sea el nombre Jesús. Bendito sea el nombre Jesús. O hermano, querido, hermana, matrimonio, familia. O tiene duda al llamado. No dude, hermano. Si Cristo le llamó. La duda a muchos se intimidan. ¿Será que Cristo me llamó? ¿Será que estoy en la verdadera obra? ¿Usted está en la verdadera obra acá porque Cristo le puso acá? El hermano no es que le invitó. Fue el Espíritu Santo que usó para invitarle, para ponerle en este lugar. Y Dios le quiere realmente levantarle. No dé lugar la duda. Muchos dudan de su propio llamado. Hasta dudan de su propia salvación. Santo sea el nombre de Jesús. No dude, hermano. La duda es mucho, es un impedimento. Dice, ¿será que el Señor me llamó para la obra misionera? Están dudando año tras año, año tras año. Deje esa duda, hermano. No deje que realmente esa duda esté impidiendo. ¿Será que mi matrimonio? ¿Será que mi esposo? ¿Será que mi esposa me va a acompañar? No. Si Cristo manda, hermano, vaya con seguridad. Alabado siempre Jesús. Esas cosas siempre están en la vida del cristiano. Alabado siempre Jesús. Hasta yo muchas veces tuve esas dudas, hermano. Pero con todo eso, Cristo me ayudó. Yo dije, si Cristo me mandó a este lugar, yo tengo que creer y esperar. Eso es lo que tiene que aprender también el cristiano. Aprender a esperar cuando pasa al otro lado. No se desespere cuando no ve el crecimiento. No se desespere, espere. Pero no deje, no dé lugar a la duda, hermano. La duda es un impedimento, una muralla que muchas veces nos cuesta derribar. Pero si Cristo, como dijo en esta hermosa mañana, mandó pasar al otro lado, Él lo va a derribar, alabado sea el hombre Jesús. ¿Cuál es su situación, hermanos? ¿Cuál es el impedimento para pasar al otro lado? Bendito sea el hombre Jesús. O no tiene visión. Esa visión tiene que tener desde ya, porque esta obra es misionera. Es necesario, joven, matrimonio, cuando llega a esta obra, tiene que tener visión, porque esta obra es misionera. Debemos tener una amplia visión, porque no podemos quedarnos con la ciudad de acá, de Melchor Romero, una iglesia central, no. Debemos tener una visión por Punta Lara, por Olmos, por Berizo, por Abasto, hermanos. Alabado sea el hombre Jesús. Aún extenderlos más, alabado sea el hombre. Pedir al Señor, Señor, si tú me mandas pasar al otro lado, dame esa visión que necesitamos. Tener una visión, joven, matrimonio, tenga esa visión por parte de Cristo. Necesitamos tener visión, porque si no tenemos visión, vamos a estar ahí en manos conformes, sentados, diciendo que hagan lo que siempre hacen. No, Dios está contando. Esa hermosa alabanza decía, usa mis manos. ¿Cuántos cantaron esa alabanza? Todos lo cantamos, cántele el corazón. Todos que Dios use nuestras manos, apoyemos la obra de Dios. Muchos están sentados, no, lo voy a apoyar a mi hermano, que él pase al otro lado. No, pase usted también, hermano. Dios está contando a usted. Dice que Jesús mandó pasar al otro lado. Bendito sea el hombre Jesús. Es muy importante, hermanos, que usted presente cuál es su problema, alabado sea el hombre Jesús. ¿Cuál de los tres? Puede haber otras más dudas, hermano. Puede haber mucho más miedo. Está el miedo al fracaso. Muchos tienen miedo al fracaso. No tenga miedo al fracaso. Si Jesucristo te está mandando, usted lo único que aprenda es esperar en el tiempo del Señor. Muchos tienen miedo al menosprecio. El menosprecio te quiere intimidar. El fracaso te quiere intimidar. Joven, matrimonio. Está escribiendo en este momento. El que me escribe va a tener que decir, Señor, este es mi miedo y tendrá que pasar la puerta. Jesús te permite que esta hermosa mañana, una obra misionera. Esta obra misionera no es una obra que se queda en un solo lado. Esta obra no es una obra que está en ociosidad, quedando quietito conforme. No, hermano. Esta obra tiene que tener visión, alabado sea el hombre Jesús. No se deje de intimidar, hermano. Crítica va a haber. Va a haber, hermano. A Jesucristo le criticaron. ¿Cuánto dijo? ¿Cuánto más harán del palo seco? Si con el palo verde hicieron esto. Menospreciaron, le criticaron, todas esas cosas. Pero usted no tenga miedo, hermano. Si Jesucristo te está mandando esta hermosa mañana, mandó pasar al otro lado. Jesucristo está mandando pasar al otro lado. ¿Quién se atreve a pasar a Olmos, a Puntalara, a Berizo, a Abasto? ¿Qué matrimonio? ¿Qué joven? Atrévase. Diga, Señor, si tú me estás mandando, yo iré. Eso debemos tener un enfoque, una visión certera que cuando Jesús te manda, Él estará contigo. Todos los días, hermano. Alabado sea el hombre Jesús. ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál le impide cumplir la misión de Jesucristo? Matrimonio, joven, o matrimonio que todavía su esposo no está bien en los pies de Cristo, o varón que su esposa todavía no está bien. Atrévase, pase usted, joven, se atreva a pasar. Pase al otro lado. En el tiempo de Dios, Dios levantará como predicador. Pero es tiempo que deje esas cosas, lo que le está intimidando, el miedo a la comodidad, al conformismo, a la crítica muchas veces, o al fracaso. No tenga miedo, hermanos. Si Cristo va con usted y Cristo le está mandando, todas esas cosas van a quedar atrás. Todos están invitados, sin excepción. Y aquel día, mañana, no estén diciendo, Señor, pero ¿cuándo me invitaste a tu obra? ¿O cuándo me permitiste trabajar en tu obra? Hoy es el día que Dios está mandando que pases al otro lado. Toda persona, toda alma que en esta hermosa mañana, aún la alma nueva que anhela tener ese enfoque de trabajar en la obra, tiene la libertad de pasar por esa puerta en esta hermosa mañana. Deje el miedo, deje la comodidad, deje realmente la duda, deje al otro lado y tenga la oportunidad de pasar. Todo hermano está dispuesto en esta... ¿Tiene la libertad? Iglesia, el que tiene, puede ponerse de pie, puede ponerse de pie. Todos, todos, todos los que quieran pasar por esta puerta, ¿qué le intimida o qué le está dando miedo? Es la duda, el conformismo, la comodidad. Todos, aquellos que quieran pasar, pueden pasar por esta puerta. Jóvenes, niños, Cristo está mandando a que pase al otro lado. Atrévase, no tenga miedo, atrévase, atrévase. Cristo está mandando a pasar al otro lado. Dígale al Espíritu Santo, este es mi miedo, pase la puerta al otro lado. Todo, ahorita el Señor está llamando a estos predicadores para que lleven la palabra a Olmos, a Punta Lara, a Berizo, a Abasto. Atrévase, niño, joven, no tenga miedo. Si Cristo está mandando, porque realmente Dios le va a ayudar. No se deje intimidar, no se deje intimidar. Todos los hermanos que están pasando, quédense a un costado. Bendito sea el nombre de Jesús. No tenga miedo, hermano, porque Cristo está mandando en esta hermosa mañana. Cristo está mandando a que usted pase, a que deje miedo al fracaso, a que tenga visión, a que deje la duda, a que deje el conformismo, a que deje la comodidad. Cristo está mandando en esta hermosa mañana, está llamando para Berizo, está llamando para Punta Lara, para Abasto, para Olmos. Cristo está diciendo en esta hermosa mañana que necesita predicar la palabra, que se necesita hablar la palabra de Cristo. Abasto te necesita. Joven, si está dudando, si la duda aún lo tiene atrapado, dígale la duda, yo te suelto duda de esta hermosa mañana. Yo voy por Abasto. Si realmente la comodidad le está atando, dígale la comodidad. Yo te suelto comodidad, yo me voy para Punta Lara. Atrévase, porque Cristo te está mandando. Yo digo gracias en esta hermosa mañana, hermanos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Alabado sea.